Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia, será la noche aquella triunfar de mis amores. Cuando el cansancio de mí te haga volverme, yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí. Y yo tendré mi labio risa, más luz en mi mirada buena, y en cada vez irá mi vida, tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne, mi alma se vestirá con luz de estrella, y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Por eso es que yo espero, por eso es que yo sueño. Yo sé que a la distancia me dices mi recuerdo, y alguna vez te vencerá tanto dolor. Entonces la nostalgia te hará volver a mí. Y yo te enteré, en mis labios risa, Más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida, tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne, mi alma se vestirá con luz de estrella, y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor.